Hola a todos, por fin llegamos a la última etapa de Hillclaim Racing. Hoy toca desbloquear la etapa misión especial. Al igual que las demás etapas tienen un costo de 1.500.000 monedas. Aquí en esta etapa por primera vez conduciremos en el espacio exterior. Es complicado, aquí la gasolina se encuentra en cada planeta y para llegar a ellos tendremos que activar los propulsores y eso se hace presionando los pedales de gas y freno juntos a la vez. Y no solo eso, una vez que llegues a un planeta será difícil salir de ellos pues tienen una fuerza de atracción tan fuerte que si no utilizas los propulsores de la nave pues girarás alrededor del planeta hasta que se termine la gasolina y perderás. Sin duda es la etapa más complicada del juego. Como bien, esta es la última etapa de Hillclaim Racing. A partir de aquí lo que toca es desbloquear todos los vehículos del juego y jugar en todas las etapas que ya hemos desbloqueado. Ok, sin más que decir, aquí te va la última etapa de Hillclaim Racing. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!